Que la guitarra me da un sonido así, seguido por el bajo, guachame yo me pongo directo aquí Para asegurar que mi lado tiene boba para brindar, a mi me tiene boba para brindar También la tiene boba para pegar, mi marido tiene boba para gozar Yo que no me quedo atrás, me traigo la campaña para empezar El abono y la viviente va a cantar, yo soy un niño libre de todo más Desde Santa Cruz hasta Nueva York, la frigo con mi gira y así es mejor América Latina más que soy yo, grito del gober Marisco del Malecón Yo quiero que todas las mujeres me digan, yo quiero que todos los marcos me digan Y yo quiero que todas las mujeres me digan, yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todas las mujeres me digan, yo quiero que todas las mujeres me digan Bomba para brindar, por tu yo tengo bomba para brindar, la borracha tiene bomba para brindar Y la chorra tiene bomba para brindar, la corretra tiene bomba para brindar, la flacida tiene bomba para brindar Y la soltera tiene bomba para brindar, y guachame yo tiene bomba para brindar Y a ti te me gusta el sol, bailamos nuestro ritmo con su calor, después de la pancita tengo un dolor Y si quieres de sereno, pues no señor Usted que está hablando con el matamar Así que yo no te quites y eche para atrás Luego yo te voy a invitar De esas amistades van a masticar Uno para el volumen y otro para el bar Y un segundo para el volumen y otro para el bar Y un segundo para el volumen y otro para el bar Y un segundo para el bar Toma para brincar, toma para ti Toma para brincar, toma para brincar Toma para brincar, toma para pegar Toma para brincar, toma para gozar Toma para brincar, toma para brincar Toma para brincar, toma para pegar Toma para brincar, toma para gozar Y a ti que me gusta decir Tengo que robar hasta para lucir Porque los almas aquí no quieren coger Y eso sale con la nuestra poder unir Quiero un poco de santa, me cuento cariño Tengo que hacer un asunto en el piso Oiga a mi bebé, eche para atrás Y más de maudas que me llaman el culo Tengo que hacer un asunto � a iban a ceram Tengo que irme a lands nobody gozar ¡Vígaro, vígaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!